El taller municipal de danzas a cargo de las hermanas Palma, viene desarrollando las clases de baile en el rubro de festejo, los días lunes, miércoles y viernes, donde participan niñas desde los 3 años de edad. Cabe señalar que es esta academia municipal la encargada de la realización del concurso Ritmo y Sabor a Todo Color, por el aniversario del Distrito de Pueblo Nuevo, la designada en escoger a la soberana del festejo y que viene teniendo mucha acogida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.